¿Qué es la cultura maker? ¿Qué es la cultura maker? La cultura maker basadora surge del hazlo tú mismo y fomenta la idea de que todo el mundo es capaz de hacer algo en lugar de contratar a un especialista. Encierra la idea de independizarse de marcas y productos comerciales. El énfasis está puesto en el hacer, poner manos a la obra, experimentar e involucrarse activa y físicamente. La creación y la invención siempre tienen un enfoque lúdico y placentero. Los hacedores o makers se relacionan con la ciencia, la tecnología, el arte y la innovación. Además, la robótica y la electrónica cumplen un rol clave. Se fusionan con oficios tradicionales ligados a lo artesanal para crear nuevos artefactos o reutilizar los existentes. A partir de todo esto, el movimiento ha logrado una influencia cada vez mayor en el desarrollo de tecnologías. Una de sus características es socializar el conocimiento. Construyen colectivamente, por lo que el avance se logra gracias a los aportes de múltiples hacedores que trabajan sobre un mismo tema. Es fundamental el concepto de diseño abierto, aquellos desarrollos de software o hardware para compartir públicamente. Cualquiera puede usarlos, replicarlos o modificarlos. Un ejemplo son las impresoras 3D. Gracias a la información en Internet, puede ser ensamblada por cualquier persona. Los makerspaces son talleres preparados para la actividad maker. Un espacio de trabajo colaborativo donde se realizan exploraciones, diseños y fabricación de productos físicos a escala personal y local. Por lo general, se crean para resolver un problema concreto. Los makerspaces suelen tener una identidad y las actividades se desarrollan en torno a una temática o contexto puntual. Esto los obliga a contar con equipos de fabricación digital de todo tipo. La idea de estos espacios es ofrecer la tecnología, pero también favorecer el intercambio de ideas y construcción. Los resultados son experiencias concretas. Empoderan a los participantes, como productores y no solo consumidores de tecnología. Potencian el interés por distintas disciplinas, como ciencias, ingenierías o arte. Resultan claves para la participación en una economía con base en la tecnología. Propician la construcción social del conocimiento, motorizando la creatividad y las soluciones innovadoras. Promueven la exploración como vehículo para el aprendizaje. Desarrollan competencias cognitivas, intra e interpersonales. La filosofía del maker es ver a todos como sujetos activos, creadores y transformadores de la realidad. Involucrarse y llevar adelante proyectos colaborativamente es fuente de satisfacción personal y de dinamismo social.